Es casual, como el viento viene si te vas Habitual, que me pidas lo que no te puedo dar ¿Por qué será, que te gusto cuando ya no estoy? ¿Qué tendrá? Que tu ausencia es como mi adicción Alalala, love you, pero no tanto Ya, 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 ya entendí que no es pa' tanto Si mañana me despierto y no estás a mi lado Mi corazón es experto en pisar el pasado Alalala, love you, pero no tanto Ya, 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 ya entendí que no es pa' tanto Si mañana me despierto y no estás a mi lado Mi corazón es experto en pisar el pasado Ya yo estoy acostumbrada, me caigo, me levanto Me caigo, me vuelvo a parar, lo que sube tiene que bajar Y si no quiero no te voy a esperar Fue una mala mía, porque lo sabía Esa noche en la cama tú me mentías Mira qué ironía, que tú serías El que anda llorando por mí Sigue soñando, esto no va a pasar Solo en mi mente, esto se va a quedar Alalala, love you, pero no tanto Ya, 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 ya entendí que no es pa' tanto Si mañana me despierto y no estás a mi lado Mi corazón es experto en pisar el pasado Alalala, love you, pero no tanto Ya, 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 ya entendí que no es pa' tanto Si mañana me despierto y no estás a mi lado Mi corazón es experto en pisar el pasado Ya, 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 ya Gracias por ver el video.